Esta semana fiesta de acordeones, entrevistaron al compositor, bajista y productor musical Jorge Jaén, quien nos habla de sus inicios e inspiraciones musicales. Viajamos hacia Macaracas a conocer al señor Mario Ulises, compositor de décimas, locutor y folclorista. En el segmento, nuevos talentos del acordeón, el pequeño Zaid Gutiérrez. Conoce la trayectoria del locutor Edwin Ruiz. El programa que te trae la música popular que le gusta al panameño.